La Defensa del Bosque La Defensa del Bosque Nosotros también hemos conocido la violencia de los mensajeros de la muerte También hemos visto su complicidad con el Estado También hemos sido señalados como criminales por defender nuestro camino Y como ustedes, seguimos convencidos de que hay que insistir Persistir Resistir Nunca desistir Cuando lo que nos estamos jugando es el presente mismo La tierra misma La vida misma Por eso nos saludamos En este aniversario de su lucha Colombia resiste, la lucha sigue Cherán resiste, la lucha sigue y sigue La lucha sigue y sigue La resistencia sigue La lucha sigue y sigue Compañeras y compañeros de chela De los recursos naturales No Compañeras y compañeros de chela Corto Díganle ahí Corto 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 ¡Gracias!